La red en el mar recoge toda clase de pescados. Reúnen los buenos en cestos y a los peces malos los tiran. Como sabemos, Mateo capítulo 13 está compuesto de varias parábolas y esta es otra parábola que Jesús nos comunica, que Jesús nos enseña. Dice que una red en el mar recoge toda clase de peces. De cierta manera, es un reflejo de nuestra vida. Nosotros tenemos, ¿verdad?, a lo largo de la vida, de los años, muchas y muchas experiencias. Sea ya antes de nacer, después de nuestra familia, en nuestra infancia, uno se siente más aceptado, no sé, otros menos, otro más querido, otro menos querido. Por ejemplo, un aspecto tan delicado en nuestra vida es aceptar el propio cuerpo. A veces uno no quiere aceptar su cuerpo, aceptar su personalidad y trabajar y mejorar esta personalidad. Ahora, hemos de tener la sabiduría de no retener lo peor. No estar recordando ciertas experiencias amargas que hayamos tenido en nuestra vida. Entonces, reúnen los peces buenos en cestos, ¿verdad?, y los peces malos, aquellos que no son buenos para, no sé, para la comida, ese le tira. Y esto que nosotros tenemos que hacer, retener lo bueno, recordar lo bueno, incluso hacer opciones hoy. Usted también no puede estar la vida toda plagueándose, porque mi padre eso, porque mi madre lo otro, porque mi tío, porque mi primo, porque mi perro, porque mi gato. No, hacer opciones hoy que sean opciones marcadas por un optimismo, por una fe en Dios. Y una vez más, pidamos que el Señor nos bendiga. Y que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, paz y bien.